Hola, soy para Papirico Hippie, hablemos acerca del equipo 7 de la serie Naruto, primero está Naruto el niño rubio, ahuevonado, impulsivo e hipertinético que no puede vivir sin mandarse cagadas, al nacer, el cuarto Hokage encerró un zorro en su estómago y así Pichuruto, perdón Naruto de vez en cuando le da un arrebato que se le ponen los ojos rojos y ocupa un chakra de mierda proveniente de este zorri cuaco. Otro personaje es Sasuke Uchiha, este idiota vive su vida pensando en como asesinar a su hermano, y el viene de la familia Uchiha y por eso tiene una técnica especial llamada Sharifuk, perdón Sharingan donde puede leer los movimientos del oponente, Sasuke es un creído de mierda. La otra personaje principal es Sakura Haruno ella es una puta, perdón una kunoichi que no tiene ninguna técnica especial, así me acordé tiene la técnica de curar pececillos como una idiota, además tiene una fuerza descomunal de otro planeta, me olvidé mencionar de que era una puta. Su sensei es Kakashi el nunca ha mostrado su rostro, y enseña lo básico a los tres idiotas que mencioné anteriormente también tiene un ojo Sharingan y posee variadas técnicas lo llaman el ninja copión ya que copia como idiota, también es un impuntual de mierda. Esta ha sido mi presentación acerca del equipo 7 de Naruto, este vídeo es una mierda así que si opinan mal no me enojaré hijos de puta.